¡Hola! ¡Buenos días, chicos y chicas! ¡Buenos frío! En este vídeo de hoy vamos a ver una forma muy divertida de aprender a animales. ¡Aprendemos animales! ¡Vamos! ¡Vamos! Insect Insect For example A caterpillar A caterpillar Grasshopper El saltamontes And dragonfly Dragonfly It's similar Dragonfly La libélula Dragonfly, yes The ladybird The ladybird Lo que nosotros llamamos la mariquita It's a ladybird A bee La abeja A fly La mosca A butterfly La mariposa Another butterfly Color purple And the spider The spider La araña ¿Ok? Insect Insectos Wild animals Wild animals Wild animals Oh A tiger A big tiger Yes Oh A monkey A monkey Este es un tipo de mono Que se llama de cola anillada A monkey A huirá, de huirá, with a long neck, ok, a jaguar, jaguar, yes, and panda bear, panda bear is very happy. Wild animals, yes, oh, other wild animals, for example, the lion, the lion is here, the lion, the giraffe, the giraffe, yes, hippo, oh, this hippo is color pink. Oh, a panda bear, panda bear, the monkey, the monkey is here, the kangaroo, a kangaroo, oh, a crocodile, color green, and an elephant, color blue, it's a big elephant, enormous elephant, ok. Ah, sea animals, animales del mar, for example, the dolphin, yes, oh, the shark, it's a shark, oh, the walrus, the walrus, la morsa, the seal, oh, the seal, la foquita, yes, an octopus, an octopus, an octopus, and a penguin, a penguin, a penguin, penguin is very elegant, ok. And the last one, more wild animals, más animales, salvajes, for example, no, the elephant, yes, oh, a monkey, this monkey is a mandril, es un mandril muy fiero, muy fiero y agresivo, aggressive animal. Oh, the ostrich, the ostrich, the zebra, yes, oh, the crocodile, a crocodile, the lion, oh, and the giraffe, giraffe, pues aquí tenemos more wild animals. Y los vamos a poner así para tenerlos a todos en una visión general. See animals, ok, more wild animals, yes, yes, more wild animals, an insect, the last one, insect. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este recorrido de animalitos, salvajes, wild animals, an insect. Bye bye, see you soon, boys and girls, good day.